250 civiles han participado en el acto de jura de bandera que se ha realizado en San Pedro del Pinatar. Este acto refuerza los vínculos de la Armada con el municipio, la cofradía de pescadores y la patrona, quien ha estado presente en el acto. Con sus mejores galas, aunque eso no importa. Importante, ¿no? Decir, pues voy a ponerme un traje bonito y no, hay que sentirlo. Un sentimiento que comparten los 250 jurandos. Muy emocionante y te llena. Nunca he podido hacer la mili de jura de bandera, pues me hacía mucha ilusión. Pues me considero española, respeto a España, quiero a España y quiero representarlo de esta manera. Que la mañana de este sábado... El entorno privilegiado que tenemos del Mar Menor. Y junto al Mar Menor y bajo la atenta mirada de la Virgen del Carmen, patrona que comparten marina y pescadores, han sellado su compromiso con España. Todo esto surge porque la cofradía de pescadores nos propuso al ayuntamiento seguir uniendo estos lazos que siempre ha tenido San Pedro del Pinatar. Se sentían emocionados y hasta nerviosos. Emocionada porque veo que esto está precioso. Muy contento y además aquí en nuestro pueblo que lo pagan, está precioso. Levanto esta mañana un poco nerviosa, sí. Un poco nervioso, tenso, pensando que voy a prometer a España lo que necesite de mí. En un día muy especial que incluso algunos repiten. Yo juré bandera en mi momento cuando hice el servicio militar y después pues tenía un sentimiento que me ha llamado a venir hoy aquí. Ha sido la explanada de Lopagán el espacio que ha acogido este acto civil que refuerza los vínculos de la Armada y la localidad costera.